el tema de hoy es con dos agujas como se le habló se hizo uno a crochet y ahora vamos a realizar uno con dos agujas el que vamos a trabajar hoy le vamos a trabajar diferentes técnicas para que para que tenga algún reto vamos a trabajar lo que conocemos como el granito de arroz le vamos a aplicar el jersey que es el derecho del tejido y le vamos a aplicar unos tipos de trentas diferentes a las que ustedes de cruza a las que ustedes han trabajado entonces y margarita también tiene otro alumno ahí ellos también son mismos que quieren también participar del taller les doy la bienvenida bueno el grupito que se acaba de conectar ahora no puedo esperar mucho son 10 vídeos y después si queremos quedarnos un ratito hablando pues nos quedamos pero la idea es pasar los 10 vídeos completitos y se elaboraron 10 vídeos algunos cortos unos más largos pero la idea es mostrar el paso a de cómo trabajar este camino este camino de mesa este pie de cama el ancho y yo lo realicé con la una cantidad específica de punto que fueron 102 puntos que le vallé en la aguja como se van a dar cuenta en los vídeos y eso lo voy a explicar cuando cuando les comparta el primer vídeo inicialmente pues yo les voy a mostrar la aguja que normalmente ustedes tienen que son las largas pero yo realicé los vídeos hoy realicé el proyecto con una aguja circular porque es pequeña porque me era más práctico mostrarlo en cámara para que se me afianzara bien o se me viera bien hasta aquí hasta donde está esta parte miren tiene diferentes técnicas y por ello les se van a dar gusto las que trabajan en dos agujas haciendo cambio de hilo y para ello como les voy a mostrar en el primer vídeo como yo sé que la mayoría pues ya para trabajarlo ya es más fácil trabajar con las dos agujas largas pero para la realización de los vídeos pues tocó yo utilizar esta que afortunadamente tengo si no hubiera tenido problemas con con mostrarles el paso a paso de este proyecto de este reto y para no hacer más preámbulos vamos a comenzar con el primer vídeo y le vamos a mostrar los materiales que vamos a requerir para este proyecto o para este reto vamos a compartir el vídeo como pueden ver ahí estoy mostrando las dos agujas largas que son las que van a trabajar ustedes el reto y vamos a utilizar estos separadores que les estoy mostrando ahí porque vamos a estar suspendiendo puntos y de hecho yo utilice aquí les estoy mostrando la aguja con el que elabore el reto porque me era mucho más fácil como les estábamos diciendo cuando estoy grabando los vídeos el material que utilice acá nosotros lo conocemos normalmente como hilo trapero ya yo tengo desmayado los puntos que necesito para elaborar el reto como pueden ver yo los fui separando la cantidad de puntos de acuerdo a la técnica que íbamos a realizar los primeros dos son de 15 luego 12 luego 18 repetimos 12 luego 15 y 15 para un total de 102 puntos que enmallé y esos 102 puntos les voy estoy midiendo ahí me dio un total del del ancho del del pie de cama de aproximadamente 60 centímetros de ese ancho ya el este es el largo que vamos a darle al el largo perdón es el tamaño de la cama que ustedes venga de alma de matrimonio que hay algunas que son extra grandes pero ya ahí sí toca corresponder a mirar a ver cómo el largo total que le van a realizar como ve perdón yo dije 102 puntos fueron 104 puntos porque el primero no se trabajan y el último sí pero se va sacando ya éste no se cuenta como como parte de los puntos que lleva cada técnica la primera que vamos a realizar es el de el granito de arroz recuerden el granito de arroz se trabajó uno al derecho ahí inicie con el revés con el que va por delante y el que va por atrás esta es la base del granito de el granito de arroz con la siguiente vuelta le muestro el cambio que hay y por ello y lo trabajo de esta forma viene que estoy en maya sacando el hilo de una manera diferente con qué fin para cuando yo me regrese se trabaje con mayor facilidad ahí le doy la vueltica para que me cuando yo de vuelta el tejido esa parte yo la pueda trabajar con con mayor facilidad que cuando uno trabaja normalmente como el que les voy a mostrar ahora cuando esté trabajando el punto jersey o el derecho total ahí me lo pongo así yo lo trabajo de esta forma ustedes pueden trabajarlo como ustedes se sientan cómodas son 15 puntos vayan anotando para que sepan exactamente cuántos puntos lleva la técnica de el granito de arroz con 15 puntos y yo lo marqué porque marqué con nodricita porque cuando uno hace el cambio pues van a quedar como dos puntos parecido ahí y para que no se haya confusión por eso le puse la nodricita y para saber exactamente cuántos puntos había que trabajar cada técnica entonces para el granito de arroz se utilizaron 15 puntos y para la siguiente técnica igualmente se utilizaron 15 puntos inicié por arriba y finalicé por arriba ahí como me costó trabajo lo saqué normal como siempre lo saco pero ya se van a dar cuenta que cuando me regrese tengo que trabajarlo de una manera diferente ahí les estoy contando los 15 puntos que lleva esta técnica ahora pasamos con el jersey o el punto total todo derecho y mire que pues yo saco el hilo de una manera diferente porque cuando me regrese lo trabajo con mayor facilidad esto también son 15 puntos vayan anotando las cantidades de puntos que lleva cada cada técnica estamos llegando al final de los 15 puntos pasamos el separador y les estoy contando que hay 15 pasamos la marquita y ahora son 12 puntos que lo vamos a trabajar de la siguiente forma vamos a trabajar tres tres al revés o por arriba tres puntos estos siempre van y van a ir igual siempre no va a haber cambios hay son tres ahora vamos a trabajar 6 al derecho ahí va un tipo de 30 desde trabajada de dos formas diferentes pero cuando llevemos una cantidad de vueltas para empezar a trabajar 36 y los últimos tres van por la parte de arriba o lado revés pasamos la nodricita en el separador lo utilizamos normalmente para suspender puntos ahora vamos a trabajar los siguientes 18 puntos ahí son 12 6 que van en el centro y 3 y 3 que van a los lados en total 2 inicialmente vamos a empezar vamos a empezar por 2 por atrás o sea derecho vamos a hacer 3 por arriba son 3 ahora nuevamente 2 al derecho repetimos ahora por arriba 4 o realizamos perdón no repetimos sino realizamos ahora son 4 que van por arriba hacemos nuevamente 2 al derecho ahora si vamos a repetir los 3 que van por arriba que fueron lo que iniciamos después de los dos al derecho corregimos ahí que el hilito se salió para que quede bien tejido son 3 ahora que vienen por arriba este material hay que trabajarlo con cuidado porque él se abre y los últimos dos tal como iniciamos lo vamos a hacer al derecho en esto nos llevamos 18 puntos en la técnica esta que vamos a trabajar aquí en un tipo de trenza diferente son 18 puntos ahí les estoy contando los 18 puntos pasamos la nodricita y ahora trabajamos nuevamente los 12 porque repetimos ahí inicié mal ahorita me devuelvo esa la inicié mal pero después me devuelvo porque ahí va repetida la que va 3 por arriba 6 por abajo esa la inicié mal pero después me devuelvo porque ahí va repetida la que va 3 por arriba 6 por abajo y 3 por arriba me di cuenta cuando ya estaba finalizando que ya había finalizado y luego inicio nuevamente esa partecita de ahí ahí empecé a devolverme e inicio nuevamente porque había que repetir esa parte de ahí eso que van enmarcando la trenza que va en el centro recuerden ahí son 3 por arriba no quise pausar el tejido porque son errores que pueden pasar y se pueden corregir 3 por arriba ahora hacemos 6 del lado derecho y finalizamos con los 3 de arriba esa misma figura va a los lados de la técnica que trabajamos en todo el centro ahora si vamos a realizar los 15 en yertén o lado derecho y y y y y y y son 15 que vamos a trabajar ahí ya estamos finalizando y y pasamos el separador especificamos que hayan 15 y y ahora empezamos a trabajar uno y uno para luego elaborar la técnica de el granito de arroz y 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 estamos llegando ya al final y siempre en esta puntada como iniciamos por arriba finalizamos igualmente como esta número y par por eso finalizamos igual ahora el último que es lo que va a los costaditos también se trabaja por la parte de arriba el otro pero cuando nos devolvemos no no lo trabajamos ahí les estoy rectificando los 15 puntos no lo trabajamos sino que lo pasamos directamente a la otra aguja ahí solamente le voy a trabajar la parte que va en granito de arroz porque los otros se trabajan como se presenta y miren ahí es más fácil trabajarlo cuando uno se devuelve por eso es que yo hago esta forma de pasar el hilo diferente a como trabaja en los otros porque cuando nos devolvemos es mucho más fácil trabajar el punto entonces el que va por arriba se hace por abajo y el que va por abajo se hace por arriba al intercambiar así la técnica se van formando los nuditos y por ello llaman la técnica como granito de arroz miren ahí como no pude hacerlo bien cuando hice la primera vuelta entonces hay que cogerlo y para que me quede igual le tengo que hacer un cambio al sacarlo para que cuando yo me regrese pueda trabajarlo bien entonces así se trabaja el granito de arroz intercambiando los puntos ya los demás si se trabajan tal cual como se presenta el que va por arriba por arriba y el que va por abajo al derecho se trabaja al derecho toda la vuelta se trabaja de la misma forma quería preguntarle si está clara la información si tienen alguna duda laurita déjame habilitar el sonido laurita para que pregunte ahora sí puedes preguntar puedes abrir el micrófono para que profe por fácil puede repetir lo que ve en el centro la partecita los 18 puntos iniciamos con dos por arriba o sea perdón dos por abajo del derecho lo que yo llamo el derecho que es que queda como una trencita con dos derechos tres al revés tres revés dos derechos dos derechos cuatro revés cuatro revés dos derechos dos derechos tres revés tres revés y dos derechos ok gracias listo corazón esa es la única pregunta que tenía la duda y eso era lo único que me había perdido ahí ok bueno perfecto muy bien entonces vamos a continuar con el segundo vídeo que ya lo tengo montado y continuamos con este reto ahí te voy a repetir nuevamente el trabajo del granito de arroz para que se le grabe se van intercambiando la intercalando la puntada y de esta forma se van formando los nuditos y realmente esta puntada o esta técnica es muy bonita se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto que uno quiera hacer a y a Y ya está. Y mire que ya se van formando los nuditos y continuamos con la que va totalmente al derecho. Esta es la tercera vuelta que estamos realizando en el pie de cama. Música Es igual, todavía no hay cambios aquí, sino en las siguientes dos vueltas hasta cuando hagamos la que va por el lado del revés. Y cuando regresemos al derecho nuevamente es cuando vamos a realizar la técnica que va aquí en los 12 puntos estos que van acá. Lo que se trabajaron tres al revés, seis al derecho y tres al revés. Porque a partir de ahora vamos a empezar a hacer los cambios en los 18 puntos. Pasamos la unita y comenzamos suspendiendo los primeros dos puntos. Y lo vamos a dejar en la parte de al frente, ahí. Vamos a trabajar un solo punto de los que van al revés y lo pasamos del otro lado. Y pasamos nuevamente los dos puntos que suspendimos y los trabajamos tal cual como ellos vienen. Música Trabajamos los dos que están al revés. Música Suspendemos nuevamente los dos puntos que están al derecho. Música Música Y trabajamos uno. Música De los cuatro que están ahí, pasándolos al otro lado. Música Pasamos nuevamente, los retomamos a la aguja, los dos que suspendimos y los trabajamos tal cual como vienen, al derecho. Música De los tres que nos quedaron de los cuatro, ahí quedan tres. Música De los cuatro que nos quedan aquí, vamos a trabajar solamente dos. Música Música Esos tres solamente dos. Música Ahora vamos a suspender uno pero lo echamos hacia atrás. Música Música Y trabajamos los dos al derecho como vienen. Música 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 que se van así y los otros van encontrando y lo pasamos a la aguja y lo trabajamos tal como viene que es al revés de esos tres que hay ahí solamente vamos a trabajar dos para completar tres con el que pasamos y el que nos queda así tres que quedaron ahí vamos a suspenderlo y lo echamos hacia atrás trabajamos los dos al derecho retomamos el punto y lo cambiamos de posición por eso los separadores porque así no se confunden con los tres que vienen ahora porque esto corresponde a los al grupo de 18 puntos se pueden ver va cogiendo figuras los dos los que van de dos y ahora trabajamos tal como se presenta los que vienen igualito sin hacer ningún cambio a excepción del granito de arroz trabajamos los seis ya tenemos ahí los 12 y el resto ya saben los trabajan exactamente igual ahí va buscando la figura esta parte de aquí cuando vamos a estar cambiando los puntos pregunto 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 va claro bien la idea de lo que les estoy indicando si margarita me dice que si laurita alguna duda no todo claro perfecto entonces continuamos y mira también me hace con el dedito así perfecto continuamos con el número tres y ahí les muestro nuevamente ya aquí empiezan a ver cambios en los dedos aquí comenzamos a trabajar la figurita que viene ahora trabajamos los tres como tal como se presenta necesitamos dos separadores ahí y trabajamos los tres que van al revés exactamente iguales como les dije estos no cambian para nada ahora de los seis que tenemos ahí vamos a suspender primero dos hacia atrás luego volvemos a suspender dos más y esto lo ponemos hacia adelante el primero todos hacia atrás y los últimos dos hacia adelante lo que van en el centro trabajamos los dos que nos quedan ahora los que están adelante los retomamos a la aguja cruzamos eso ahí y ahora retomamos los que nos quedaron en la parte de atrás y lo pasamos a la aguja cambiamos de posición los puntos ahí aprieta un poquito de pronto le da un poquito de dificultad a mí me dio un poquito ahí en el primero este ya después como digo yo le cogí la caída pero al principio hay que estirar un poquito para poderlos trabajar porque queda un poquito apretado los trabajamos tal como se presenta que son del lado derecho ahorita verán la figura que sale ahora trabajamos los tres tal cual como se presenta pasamos entonces ahora volvemos a trabajar el primero que nos quedó ahí al revés volvemos a suspender los dos siempre lo vamos a suspender hasta que encontremos el cruce y tomamos uno de los tres que están acá y volvemos a retomar los puntos para trabajarlos para trabajarlos como se presenta fíjense que va aumentando los punticos acá de separación trabajamos estos dos nuevamente trabajamos ahí los dos suspendemos ahora nos quedó un solo punto en esta parte de acá pasamos uno para este lado completamos los tres y pasamos nuevamente los puntos trabajamos los dos ahora nos quedó un solo punto en esta parte de acá esto lo vamos a suspender hacia atrás y como pueden ver se van a unir estos dos que van al derecho se van a quedar juntos van a quedar cuatro así y así vamos cambiando la forma a la trenza retomamos el punto trabajamos dos más para que sean tres suspendemos el que nos queda ahí nos quedan tres tres también de este lado suspendemos el que nos quedó ahí hacia atrás trabajamos los dos y ahora trabajamos dos al revés pasamos la aguja y vamos a repetir ahora la figurita que hicimos en donde están los dos trabajamos los tres tal cual como vienen ellos no cambian en ninguna parte del trayecto del tejido y empezamos suspendiendo los primeros dos que los echamos hacia atrás cogemos dos más y echamos dos tiramos hacia adelante y trabajamos los dos restantes los que van adelante los retomamos a la aguja y cruzamos esto acá los que van adelante y nuevamente retomamos los últimos los primeros dos que suspendimos para cruzarlo y cambiar el la forma del tejido o sea cambiar la la línea que llevaba ahí como les dije siempre en los primeros ya cuando uno le coge la caída pero los primeros es bastante porque quedan bastante duritos y como mi material él se abre ya un poquito ya que es de varias hebras es un algodón un hilo de algodón que tenía que tengo y quise hacerlo en este material porque queda muy tiene un brillo muy bonito y tiene una caída muy bonita ese hilo pero tiene su dificultad para trabajarlo porque se abre las hebras ya estamos ya tenemos los seis puntos que van en el centro y trabajamos los restantes tres al revés como se presenta entonces miren ahí queda como abultadito el tejido pero ustedes se van a dar cuenta la figura que va a formar ahí y ya saben que el resto se trabaja exactamente igual solamente les voy a estar mostrando es el trabajo que estamos haciendo ahí ya que ustedes saben que el granito de arroz y el yecte o el derecho se trabaja todo igual pero siempre quiero suspender para preguntar si hasta ahora la información la tienen clara si han entendido el paso a paso sí perfecto muy bien entonces como nadie me dice que no entonces yo sigo adelante vamos a compartir entonces muy bien Pilar gracias por tu señal continuamos con la vuelta ya he trabajado ahí el granito de arroz el jersey y voy a repetir acá este porque vamos a trabajarlo igual les voy a comentar que cada cinco vueltas se hace el cambio de técnica o de figura en esta trencita que estamos formando aquí esta es la segunda tercera vuelta que se va a realizar porque la primera es cuando hacemos el cambio luego cuando nos regresamos la segunda y esta es la tercera entonces cuando llevemos cinco es que volvemos a hacer cambio pero quise trabajarlo desde ahí para que vieran cómo va quedando la figura que se va formando ahí ya llegamos a donde va la del centro que esta si lleva cambio en todas las vueltas ahora realizamos los dos que ya tenemos ahí por al revés volvemos a suspender los dos puntos se van a dar cuenta ahora que él va uniéndose con él con el otro ahí ya tenemos tres de ese lado trabajamos los dos hasta el empico se unen por lo pronto vamos a trabajar los dos como vienen y nos van a quedar dos puntos al revés que los vamos a trabajar en línea igual como están ahí porque ahora vamos a hacer un cruce en los cuatro que estuvieron ahí vamos a suspender los primeros dos van cambiando de lugar las líneas de dos trabajamos los dos que quedaron y pasamos lo que suspendimos ahí hace el primer cruce y así de esa forma van cambiando de lugar la línea que va de dos ahora trabajamos dos nada más por al revés porque el otro lo vamos a suspender para que la otra línea de dos vaya buscando su lugar echamos hacia atrás trabajamos los dos retomamos el punto y trabajamos ahora los tres por arriba ahí van tres les estoy contando los puntos como van quedando siempre verifiquen que le quede igual los tres trabajamos los tres por arriba recuerden esa es la tercera vuelta de ahí son cinco vueltas que hay que realizar antes de hacer los cambios que van en esta figura que estamos formando ahí ahí les estoy mostrando y aquí está cambiando esto de lugar y así estas dos pasan de este lado y así lo vamos intercambiando la técnica que va ahí en el centro ahí he dado la vuelta me he regresado y esta es la cuarta vuelta que voy a realizar en esta figura que va ahí ahora vamos acá a trabajar perdón tres puntos suspendemos primero vamos a trabajar los dos que van en línea que van al derecho se van a dar cuenta ahora que esos dos se unen con los que yo crucé acá trabajamos los dos primero suspendemos el punto que nos quedó ahí aquí hacia atrás y trabajamos los dos que usamos ahorita y lo unimos con estos dos que vienen de este lado tomamos tomamos el punto que suspendimos suspendemos los dos porque tenemos que tomar uno del otro lado porque ahí en el centro deben ir dos y de esta forma vamos separando esas dos que cruzamos ahorita y de esta forma vamos separando esas dos que cruzamos ahorita que me está yendo el punto hay que tener mucho cuidado porque el hilo es sedoso y él se suelta un poquito por eso cuando los pasemos hay que tener mucho cuidado de no perder el punto trabajamos los dos suspendemos el punto porque este que va aquí se une con los dos que vienen acá así como unimos eso empezamos a suspender el punto hacia atrás y lo vamos cambiando de lugar las líneas ahora son cuatro puntos que vamos a realizar al lado revés o por arriba como estamos trabajando ya sabemos que eso van igual que va por arriba por arriba y los seis que van por abajo y ahí se está viendo el cambio de posición que van teniendo las líneas aquí cruzamos estas dos pasan de este lado y estas dos al otro lado a dejar de compartir y preguntar si hasta ahora va clara la información o tienen alguna duda Margarita me dice que si Laurita todo claro Pilar también me dice que si perfecto todo eso me pone contenta vamos a pasar entonces al siguiente video como pueden ver me estoy concentrando solamente en la figura que va en el centro porque a los lados ya saben que va igual el granito de arroz va igual el jersey va todo igual entonces aquí viene un cambio nuevamente en la figura que estamos formando donde van los dos ya trabajé los tres ahí ahora vamos a volver a suspender cuatro puntos los primeros dos lo vamos a suspender y lo vamos a dejar en la parte de atrás pero fíjense que aquí yo no cerré la nodrizita pero en estos siguientes dos vamos a suspenderlos pero aquí si voy a cerrar la nodrizita para que no me pierdan los puntos ya que no los vamos a trabajar en esta vuelta trabajamos los dos que vienen y retomamos los primeros dos que suspendimos y donde dejamos la nodrizita abierta y vamos a cruzar esos cuatro nada más los dos que dejé con la nodrizita cerrada eso me van a quedar ahí ya que lo vamos a trabajar en la siguiente vuelta cuando nos devolvamos dice que normalmente no les muestro cuando nos devolvemos pero en esta ocasión sí porque ahí retomamos este punto trabajamos los tres como vienen y pasamos el separador como estoy separando los puntos y ahora habían cuatro puntos al derecho al revés perdón ahora solamente voy a trabajar tres porque el cuarto perdón voy a trabajar los mismos cuatro porque voy a cruzar los cuatro que vienen del derecho entonces en algunas vueltas se trabajan completo los puntos ahí voy a retomar una cogerlos bien hacia abajo porque me quedo un hilito para que me quede bien trabajado el punto tengan presente eso también si trabajan con un material como el que yo estoy trabajando para que no les queden hebritas por fuera y cruzamos esos dos ahí de esta forma va cambiando de ruta la línea o de posición trabajo los dos y cruzamos esos cuatro trabajamos los dos puntos que van el centro tal cual como están y cruzamos los siguientes como pueden ver en esta figura si hay cambios en todas las vueltas cruzamos y trabajamos los cuatro que nos quedaron trabajamos los tres que vienen por arriba entonces miren estas dos pasan a este lado y lo mismo de estas dos hacia el otro lado cambian de posición trabajamos los tres ahora que van por arriba y les vuelvo a mostrar el proceso que va ahora en esta parte de aquí suspendemos los primeros dos no cerramos la nodriza y la pongo a veces así porque se me sale el punto después cogemos otra nodriza y esta sí la vamos a cerrar para que los puntos no se nos vayan a salir primero trabajamos los dos que nos quedaron en la aguja y retomamos los puntos los primeros dos para cruzar y y y fíjense que se trabajan diferentes los dos cruces de ahí ya nos devolvimos ya tenemos el que va por revés acá y el granito de arroz ahora vamos a trabajar los tres que en la otra vuelta van al revés pero ahora lo vamos a trabajar al derecho porque estamos en la parte de atrás del tejido y los primeros dos lo vamos a trabajar por arriba como corresponde y retomamos los puntos que dejamos suspendidos en la nodricita y los tomamos tal cual como se presentan ahí y sacamos pero para que el tejido nos quede bien al derecho cuando demos la vuelta vamos a cambiar de posición el punto para que del otro lado nos quede realmente al derecho y no nos quede cruzado el punto y para que se nos sea mucho más fácil trabajarlo cuando lo estemos trabajando ahí cuesta un poquito de dificultad al principio pero ya después le cogemos la caída la caída trabajamos por arriba como corresponde volvemos y le cambiamos de posición al punto y trabajamos los otros dos que quedan por arriba de esta forma retomamos los puntos que nos quedan suspendidos en la vuelta anterior de los tres que van por arriba que este lado lo estamos trabajando por el derecho y el resto de los puntos los trabajamos tal cual como se presentan el que va por arriba por arriba y el que va al derecho por el derecho o el que va al revés por revés y así sucesivamente trabajamos los tres al derecho como corresponde ahí trabajamos los dos al revés y así sucesivamente y nuevamente retomamos los puntos que suspendimos en la vuelta anterior ahí ponemos la nodriza en la posición para poder meter los puntos como corresponde abrimos sacamos la aguja la nodriza y nuevamente cambiamos de posición el punto y luego trabajamos el punto y luego trabajamos el punto les disculpen a veces me bajaba la mano del foco de la cámara pero ahí les estoy explicando el paso a paso y ya ahí retomamos los dos puntos que habíamos suspendido y cada puntuada técnica tiene sus 12 puntos como corresponde porque de pronto alguna cosa se me escapa o alguna explicación y quiero saber si si todo está claro Margarita sí y Pilar que son las únicas que me tienen la camarita prendida perfecto entonces todo está claro ah Jimena también ahora me puso la manito así muy bien entonces continuemos con el siguiente vídeo y continúa aquí voy a repetirles el paso a paso aunque ya sabemos que va igual porque son cinco vueltas que tenemos que hacer antes de hacer nuevamente el otro cambio de esta figura que va aquí porque va cambiando un poco la forma del cruce en esta trenza que estamos elaborando a los lados de la que estamos haciendo en todo el centro trabajamos los seis y los tres que van por arriba aquí tenemos cuatro por arriba pero solamente vamos a trabajar tres porque vamos a empezar a separar las que hemos cruzado ya trabajamos tres ahí ahora suspendemos uno lo echamos hacia atrás y trabajamos los dos que habíamos cruzado anteriormente pasamos el punto que suspendimos lo trabajamos por arriba y como son dos puntos que deben ir ahí vamos a suspender los dos que vienen para pasar de lo que están en el centro uno para acá y ahí estamos separando estas dos líneas de dos con estos primeros dos puntos tenemos hasta que hagamos tres que es la línea de separación de ellos ahora nos queda uno porque vamos a unir esta línea que viene aquí con la que cruzamos acá esta se va a unir con la que sale aquí entonces por ello vamos a suspender el punto que nos quedó por arriba lo echamos hacia atrás y trabajamos los dos de esta forma quedan cuatro al derecho juntos porque luego los vamos a cruzar y y suspendemos porque deben ir todos en el centro para ir separándolos como solamente trabajamos uno ahí está el segundo de esa forma también nos quedan tres al inicio como tres al revés acá al final como los tres que hicimos al inicio y vamos separando estas dos líneas de dos trabajamos los tres pasamos la nodricita y trabajamos los que vienen como se presentan y 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 ya crucemos todo y esta figura como pueden ver aquí pues no se toque mucho pero ya las siguientes vueltas se van a ver como si tuviera estas dos hileras por el centro pasando por en medio de las dos trenzas que se forman aquí entonces continuamos aquí con el número 6 vamos ahora a pasar al número 7 vamos a compartirles el vídeo número 7 en el anterior quedamos en que esta figura vamos a trabajarla igual las demás se trabajan así igual el que va en grancho de arroz y grancho de arroz que va en el punto jersey y aquí quedaron unidos estas dos líneas que luego vamos a cruzar y esta va cogiendo el rumbo hacia acá cambiando el rumbo que viene de aquí hacia allá para luego volver a retomar su línea entonces vamos a continuar el paso a vamos a rectificar recuerde que estas cinco vueltas que se llevan en esta parte de acá de esta figura que iniciamos en todo el centro de el pie de cama hasta completar cinco vueltas no hacemos cambio de técnica en esta en la base de estos 12 puntos que se realizaron acá ya se finalizamos lo que van por atrás ahora vamos a continuar aquí tenemos tres puntos por arriba vamos disminuyendo lo porque vamos abriendo el punto solamente vamos a trabajar dos suspendemos un punto y trabajamos los dos que van del lado derecho y tomamos el punto que suspendimos y vamos a trabajarlo por el lado revés y trabajamos el siguiente en total hacemos tres puntos del lado revés ahora vamos a suspender dos puntos ya que vamos a cruzar estos dos que quedaron unidos acá ahí se lo vamos a cruzar para esto vamos a suspender los primeros dos y trabajar los dos siguientes retomamos los puntos y los elaboramos del lado derecho como vienen siendo trabajados hacemos uno y dos y suspendemos los dos que vienen para coger uno del otro lado y así completan los tres que van a ir ya que son tres que tenemos que trabajar y estén mostrando los tres ahora cogemos uno de acá y para ello vamos a suspender los dos trabajamos uno y trabajamos los dos siguientes que van por arriba tienen que quedar igual la misma cantidad de puntos como pueden ver van cambiando de línea de lugar las dos líneas de 2 y continuamos con la misma forma en que vienen siendo trabajado el otro motivo que después que nos regresemos y retomemos el lado derecho del tejido vamos a hacer un cambio en la técnica y aquí tenemos los puntos que requerimos vamos a trabajar vamos a repetir cuando iniciamos haciendo primero los tres puntos que van por arriba ya a partir de aquí es una repetición pues ya que se hace uno y uno los cambios extendemos los primeros dos vamos hacia atrás cogemos los siguientes dos y estos los dejamos en la parte de frente trabajamos los dos que quedaron ahora retomamos lo que tenemos de frente y cruzamos lo que quedamos dejamos en la parte de atrás y lo cambiamos de posición ahí me quedo cruzado ahí me quedo cruzadito el hilo tengo que sacar los puntos para acomodar bien el hilo y ahora sí lo que tenemos de frente y ahora sí nos trabajamos como corresponde con el hilo en su lugar y queda un poquito apretado porque como queda de la parte de atrás pero tenemos un poquito lo logramos trabajar ahí se va formando la figurita trabajamos los tres que va por arriba pasamos la nodriz que va separando los puntos y ahora en este caso había quedado dos solamente vamos a trabajar uno por la parte de arriba suspendemos el siguiente trabajamos los dos que van por el lado derecho pasamos el punto que suspendemos lo trabajamos por arriba trabajamos 1 y 2 para un total de 3 suspendemos uno ahora porque esto ahora va separando los cuatro que unimos retomamos el punto retomamos el punto suspendemos los siguientes dos porque son dos que deben ir separando estos puntos y trabajamos el siguiente retomamos los puntos retomamos los puntos 3 1 y 2 1 y 2 suspendemos porque son tres que deben quedar ahí y tomamos uno del otro lado retomamos los puntos retomamos los puntos retomamos los puntos ten mucho cuidado que no hacemos escape los puntos retomamos los puntos trabajamos los lados trabajamos los dos por el derecho y finalizamos esta parte trabajando el último por la parte de arriba ahí ya comenzamos a separar dos puntos y ir abriendo el rombito que va en el centro tendemos los primeros dos vamos a repetir ahí lo que ya realizamos en la primera base de dosis vendemos dos que lo ponemos para la parte de atrás vendemos otros dos que lo dejamos en la parte de adelante retomamos los que están en la parte de adelante cruzamos esos los dos que estaban adelante ahora ocupan la parte de atrás la tercera o sea cambia de posición ya bajamos los tres esto que estamos haciendo aquí lo que ya hemos hecho en esta partecita de aquí solo caca ahora abre más es diferente ahora vamos a pasar al vídeo número 8 y continuamos con el paso a paso ahí vamos a mostrar lo que ya sabemos que todo eso ahora van en línea hasta completar cinco vueltas en la segunda que completamos desde que hicimos el cruce ahora vamos a suspender el último punto que nos quedó ahí y ahora nuevamente nos va a quedar los dos puntos del derecho al iniciar como lo iniciamos cuando iniciamos la labor tal cual como iniciamos ahora quedó otra vez el tejido acá retomamos el punto trabajamos tres puntos del lado revés el que nos queda lo suspendemos para así completar los cuatro que van separando las dos hileras de dos que cruzamos anteriormente retomamos el punto y mantres suspendemos para completar el cuarto poniendo uno del otro extremo y recuerden esta es como la hilera que iniciamos la labor están los cuatro separando igual como los cuatro que iniciamos cuando iniciamos el trabajo extendemos los dos y cogemos el último punto que corresponde al tercero disculpen subí mucho la mano pero estoy explicando estamos repitiendo como iniciamos bien y 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 esto está aquí la cita es como la mitad de esta otra que ahora vamos a cerrar aquí para llegar a este punto de cruce y luego volver a repetir el proceso ya aquí esta cuatro de aquí como la primera que hicimos aquí luego vamos disminuyendo hasta cerrar este rumbo que es lo que le vamos a mostrar en el siguiente vídeo aquí vamos a completar la cuarta vuelta recuerde que son cinco de esta parte de aquí ahí nuevamente comenzamos a hacer los rombo en este caso vamos a suspender estos dos para tomar un punto de aquí y pasarlo acá y así cambiar la trayectoria nuevamente de la figura y tendremos los dos trabajamos uno por arriba y se me salió la narizita tengo que retomarla porque si no los puntos se me van retomamos los puntos y luego nuevamente estas dos líneas van a retomar su posición que es del lado en este caso como yo estoy en la del lado izquierdo el lado izquierdo paso al derecho suspendemos los dos para hacer un rombito ahí en el centro trabajamos dos aquí como son tres que van de separación hacemos el tercero cogiendo uno de los cuatro que están ahí en el centro tomamos la posición nuevamente de los dos solamente vamos a realizar dos ahí en el centro ya que vamos a suspender el tercero el último para hacer un cambio de posición de los puntos hacemos los dos hacemos los dos cambiamos retomamos el punto que suspendimos y elaboramos tres en esa parte en el primero el segundo el tercero el cuarto que nos quedó ahí vamos a suspenderlo para cambiarlo de posición para cambiarlo de posición trabajamos los dos y continuamos los otros como están elaborados ahí ya ustedes pueden ver que está cambiando ya de posición y formando una figura ahí en el centro ahora sí ya vamos a cambiar el cruce en la técnica que estamos trabajando acá hacemos los tres que van en línea siempre iguales suspendemos los primeros dos este es como el primer cruce que hicimos ahí nos cerramos este si lo vamos a cerrar pero también lo ponemos en la parte de atrás ya que las dos cuestiones van hacia atrás y trabajamos los dos retomamos lo que dejamos donde dejamos la nodriza abierta y cruzamos y dejamos en suspensión los dos que están en la nodriza cerrada luego los dejamos suspendidos hasta que regresemos trabajamos los tres que van por arriba suspendemos trabajamos uno de los dos que están en el centro hacemos dos y ahí ahí es donde vamos a suspender a unir esas dos suspendemos el punto que nos quedó aquí trabajamos tres disculpen yo creo que me distrae un poco ahí son tres que trabajamos ahí desde tres nos quedan cuatro con el que quedamos acá trabajamos tres porque pasamos uno para el otro lado trabajamos el que suspendemos trabajamos dos y pasamos al frente trabajamos dos después que pasamos este acá trabajamos dos por arriba porque cogimos uno de aquí trabajamos estos dos aquí son tres que van por arriba estos dos los unimos estos dos aquí hacemos tres aquí trabajamos estos dos y de este lado nos quedan dos y ahí se va formando la figura que va en el centro ahora retomamos el punto donde nos quedamos en la otra figurita que vamos a cambiar prendemos los primeros dos y todas las dos suspensiones que se hacen se quedan en la parte de atrás solo que la primera no se cierra la segunda si la cerramos ya que dejamos los puntos suspendidos ahí pero cerramos la nodricita pero cerramos la nodricita para que no se nos vayan a salir los puntos trabajamos los dos que quedan en la aguja por al derecho retomamos los primeros dos que habíamos suspendido e igualmente hacemos el cruce y lo trabajamos al derecho y terminamos realizando los tres puntos que van por arriba y ahí se va formando una figura ya llegamos al punto donde hemos trabajado donde dejamos suspendidos los dos puntos que trabajan tal cual como se presentan los puntos trabajamos ahora los primeros dos por arriba y retomamos los puntos que dejamos suspendidos ya que nos queden en línea tenemos que meterlo en la aguja tal cual como se presenta también ya lo tenemos asegurado en la aguja abrimos la nodriza y la sacamos para que el punto nos quede al derecho bien trabajado cambiamos de posición el punto y lo trabajamos como corresponde por la parte de arriba de esta forma queda en línea el punto y no queda cruzado el punto y terminamos trabajando los tres que completan este motivo ahora pasamos a mostrarles el último video hemos llegado al punto que esto se trabaja ya en línea los tres que van por arriba los seis que van por abajo y ahora pasamos a mostrarles el punto y vamos dos suspendemos este es el tercero recuerden que ese cambio lo vamos a hacer hasta que tengamos cuatro de ese lado hacemos el cruce ahí habían tres nos quedan dos suspendemos para coger el punto perdón ahí van a quedar esos dos porque vamos a cruzar los dos del centro ahí quedan dos y se trabajan en línea y cruzamos los dos de esa forma las líneas van a retomar nuevamente la posición como cuando iniciamos trabajamos los dos puntos suspendemos uno porque ahí deben quedar dos para que queden igual del otro lado trabajamos los dos que van en línea retomamos el punto y ahí tengo que tener mucho cuidado para que no perder el punto y lo colocamos en la aguja para trabajar son tres puntos que nos quedan ahí ahí se me cayó la 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 vuelvo a poner para que no no se confundan con los otros tres que lleva el otro motivo por eso le puse la marquita para tener una línea fija de qué punto le corresponde a cada motivo ahí hay que darle forma a la figurita ya que queda así como unos triangulitos y aquí es cuestión de ahora ya aquí unimos es la unión esta que está aquí luego estos dos que quedaron acá se unen con estos dos ahorita con la foto les voy a mostrar cómo va quedando y ya es cuestión de ir repitiendo el paso a paso con los videos ya realizados espero que me que hayan podido entenderlo bien que les haya gustado este proyecto este reto y esperamos sus fotos de los trabajos realizados porque ustedes saben que a veces hacen sorteos y a ver quién es el ganador vamos a compartirles la foto para explicarles cómo va a pasar aquí está miren por ejemplo cuando quedamos en el video quedamos con este cruzado aquí y quedaron estos separados esta de aquí vuelvo a retomar es como esta línea que está aquí esto que está acá es la repetición de esto que está aquí este se cruza aquí están dos llegan los cuatro este se cruza y se van disminuyendo estos tal cual como se presentó acá aquí no llega el video hasta acá y les estoy mostrando la foto porque esta unión que va aquí estos cuatro son estos cuando teníamos estos cuatro de aquí luego cruzamos y aquí solamente hay unas líneas de dos puntos aquí no aumenta el punto solamente aquí es que llega a cuatro pero aquí no entonces espero que hasta que llegue hasta esta parte de aquí ustedes hayan podido entender acá vuelvo a salir otra vez la figura esa que sale de aquí es como si esta se metiera por aquí luego esta montar acá entonces es repetición de un de cada paso que ya se dio en esta parte de aquí como les dije espero que a ustedes les haya agradado este proyecto este reto que les mostramos esta semana esperamos sus comentarios y la sugerencia que nos puedan dar estarán bien siempre bien recibidas ahora sí que tengan un feliz feliz de semana bueno muchas gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.